Buenas chicos soy Flourty y bienvenidos a un nuevo video para el canal El video de hoy os voy a explicar como conseguir un traje valorado en 1499 diamantes totalmente gratis También os explicaré como conseguir skins de armas gratis y hablaremos del cubo mágico Pero antes chicos deciros que ya podéis suscribiros al canal, dejar un pedazo de like y activar la campanita Porque a todas las personas que están haciendo esto les estoy enviando un regalazo Pero chicos tenéis que encontrar un código oculto que hay en alguna parte de este video Así que buscar bien, cuando encontréis el código lo que tenéis que hacer es enviarme una captura de pantalla a mi Instagram oficial con vuestra ID Y si sois de los primeros os llevaréis un super regalo Pero chicos tenéis que estar suscritos y haber dejado un like al video Si no el premio pasará a la siguiente persona Así que nada chicos dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la información del video Vale chicos ya estamos aquí y ahora mismo os voy a explicar como conseguir el traje que veis en vuestras pantallas totalmente gratis Es un traje llamado conjunto smoking y que está valorado en 1499 diamantes Y diréis ¿Cómo se consigue? Pues gracias a un evento que ha incorporado Garena en el juego Que es este que veis en pantalla Este evento consiste en jugar partidas y también derrotar a enemigos Tienes que completar las misiones que te manda Garena para conseguir cajas del traje y así que te toque con más facilidad Por ejemplo tenemos estas misiones que veis aquí Tenemos la primera misión que es derrota 10 enemigos y te darán 2 cajas del traje de conjunto de smoking Luego tenemos derrota a 20 enemigos te darán 3 cajas más Y si derrotas a 30 enemigos te darán 5 cajas más Estos son 10 cajas de conjunto de smoking que está muy bien Y estas las puedes obtener cada día O sea desde que día a que día era Desde el 25 al 31 de marzo vas a poder conseguir cada día 10 cajas Pero luego chicos tienes esta pedazo de misión que te mandan por aquí abajo Que es juega 10 partidas y te van a dar 10 cajas más de conjunto de smoking Luego juega 20 partidas y te van a dar otras 10 Pero es que si juegas 40 partidas chicos te van a dar 20 pedazos de cajas de conjunto de smoking Que está muy bien A quien no le toque con todo el montón de cajas que se pueden obtener de este conjunto Es que tiene muy mala suerte Pero esto lo vamos a obtener todos gratuitamente Porque te va a salir sí o sí Es que puedes conseguir un montón de cajas para conseguir este pedazo de conjunto Que además está muy pero que muy guapo Y luego chicos también en el título habréis visto que pone lo de Consigue skins de armas gratis ¿Y cómo es? Pues con el evento que os expliqué el otro día Que ya sabemos todos los detalles de este evento Lo que vamos a tener que hacer en este evento Es conectarnos 7 días seguidos al juego El primer día nos van a dar una caja más para el conjunto de smoking El segundo día un voucher de armas royales El tercer día 7 cajas más de conjunto de smoking O sea que son un montón de cajas El cuarto día dos vouchers de armas royales El quinto día dos vouchers de incubadora Y el sexto día 10 cajas más de conjunto de smoking Entonces el día 7 chicos nos van a dar esta caja especial Que está bastante bien Es una caja de botín de Free Fire En el que vamos a poderla intercambiar Por cualquiera de las armas que vemos a continuación A ver dónde estaba esto A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, vale Aquí estaba, vale Vamos a obtener una caja de botín de Free Fire Y vamos a poder conseguir estas pedazos de armas que veis aquí Simplemente vamos a poder obtener una Pero bueno chicos, está muy bien Tenéis que buscaros los mejores atributos Como os dije el otro día Para conseguir la mejor arma Y que os vaya mejor para clasificatorias O lo que más os guste a vosotros jugar Pero mirad bien sobre todo los atributos Conviene mejor Y la arma que más utilizáis Porque si cogéis una arma que no os sirve de nada Pues no la elijáis en este evento Elegir una que sí utilicéis Vale chicos Y ahora chicos vamos a hablar Del cubo mágico Porque mucha gente me estaba preguntando Del vídeo de ayer Que hablé del cubo mágico Del nuevo evento que va a salir Esta semana Para conseguir el cubo mágico Y me decía la gente que si era gratis No chicos Este evento es un evento web En el que vamos a poder conseguir Tanto el cubo mágico Como muchos más regalos Como visteis también había un jackpot De 999 diamantes O sea que está increíble este evento Pero lamentablemente chicos Si que va a ser pagando Vamos a tener que pagar una cantidad Seguramente sea una especie de ruleta Una especie de máquina traga perras O algo de esto Y vamos a intentar conseguir pues los diamantes Y también vas a poder conseguir el cubo mágico Y otros premios Pero gratis chicos No va a ser Esto lo quería aclarar Porque mucha gente Me estaba preguntando Así que tener claro Que este evento Será un evento web Pagando Así que nada chicos Esta era la información del vídeo Y todas las cosas que os quería decir Porque necesitaba informaros De nuevos eventos Y de como funcionaba El evento de las armas Que no os lo expliqué ayer Del todo bien Pero bueno chicos Hasta aquí va a llegar La información del vídeo Y espero que os haya gustado muchísimo Nos vemos en la próxima Hasta luego